Campo infantil Rojo Verde Naranja Morado Azul Rosa Negro Blanco Marrón Corrón Arn 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo, amarillo, amarillo es el limón Como la estrella Como el sol Como el girasol Esto es lo mejor ¿De qué color es la fresa? ¿De qué color es la fresa? Roja, roja, roja es la fresa Como una manzana Como un coche ¡Lo haces genial! Este es un mundo fenomenal ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándano? Azul, azul El arándano es azul Como el cielo Como una nube Esto es guay Cantemos juntos sin parar ¿De qué color es el chupa chups? ¿De qué color es el chupa chups? Rosa, rosa Rosa es el chupa chups Como un caramelo Como un helado Está muy bueno Está muy bueno Como me gusta a mi jugar ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde Verde es el brócoli Como las hojas Como los árboles Una vez más cantemos juntos sin parar Ha sido muy divertido aprender los colores Espero que les haya gustado ¡Hasta pronto! Hola, soy Eli Y ella es... Eva ¿Dónde está Eva? Eva, ¿dónde...? Eva, ¿dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde? Aquí arriba ¿Dónde es arriba? Aquí, arriba Vale Vale Ahora baja aquí Jejeje ¿Dónde es abajo? Aquí Abajo Vale Ahora voy para allá Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo ¿Ah? Mmm ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Un regalo! ¡Está cerrado! ¡Abramos el regalo! ¡Abramos el regalo! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Abre, abre, abre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Sí! ¿Qué hay en la caja? ¡Ositos de peluche! ¡Guau! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Morado! ¡Verde! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hola niños! Soy Eli. Es hora de ser mágicos. ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Ojos mágicos! ¡Ojos mágicos! ¿Dónde estás? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¡Magia en mis ojos! ¡Ojos! ¡Mágica corona! ¡Mágica corona! ¿Dónde estás? ¡Jijiji! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Estoy lista para encontrar una nariz mágica! ¡Nariz mágica! ¡Nariz mágica! ¡Nariz mágica! ¿Dónde estás? ¡Jijiji! ¡Aquí estoy! 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 Hoy vamos a divertirnos aprendiendo los colores con vasos de conejito Primero usaremos estas bolitas en el vaso y un poquito de magia para hacer una paleta ¡Azul! ¡Qué rica! Y ahora usemos este vaso, lo llenamos de bolitas y agitarlo muy bien para hacer una paleta de color amarillo La siguiente paleta la vamos a hacer con este vaso lleno de bolitas Le damos muchas vueltas ¡Y listo! Una paleta de color rojo ¡Y este vaso lleno de bolitas lo vamos a menear de lado a lado así! Para hacer una paleta de color... ¡Morado! ¡Qué buena! Para terminar usemos este vaso ¿Sabes de qué color será la paleta? ¡Muy bien! Esta la moveremos hacia adelante y atrás para la paleta de color... ¡Verde! ¡Yay! ¡Yay! ¡Es sensacional! ¡Cuac, cuac, cuac! Dice mi patito amarillo y de coma ¡Qué bonito es! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Míralo flotar rojo, blanco y azul! ¡Mi barco es genial! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Vamos a lavarnos con jabón! ¡Explota las pompas! ¡Mola mogollón! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Me lavo el pelo con mi champú! ¡Lo froto con ganas y olerá muy bien! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Me lavo la cara, las manos y los pies cantando al compás! ¡Lo paso muy bien! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Me encanta mi bañera, me encantan mis juguetes bien! ¡Y me encanta cantar esta canción! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Es la hora de frotar y de restregar salpicar en el baño es sensacional! ¡Salpicar en el baño es sensacional! ¡Gracias! 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 ¡Gracias también! ¡Si alguien necesita ayuda vete rápido a ayudar! ¡Es bueno ser amable, amable, amable! ¡El mundo necesita que todos nos ayudemos! ¡Es bueno ser amable, amable, amable! ¡El mundo necesita que todos nos ayudemos! ¡Gracias! 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 Las ruedas del autobus rodando van! Rodando van, rodando van, los rodando van Las ruedas del autobus rodando van todo el día ¿A quién crees que vamos a conocer en el bus el día de hoy? ¿A quién crees que vamos a conocer en el día de hoy? El doctor en el bus dice la salud es muy importante para ti El doctor en el bus dice la salud es muy importante para ti La profesora en el bus dice aprender es muy bueno para ti La profesora en el bus dice aprender es muy bueno para ti El científico en el bus hace experimentos peligrosos, no me fío El científico en el bus dice oh oh, no sé qué ha pasado El músico toca la batería, yo la guitarra y cantamos El músico dice sigue el ritmo es muy divertido La bailarina baila en el bus todo el día Sin parar la bailarina dice baila conmigo la pasará señal El astronauta dice despeguemos como un cohete al espacio El astronauta hace la cuenta atrás Tres, dos, uno ya El cocinero del bus hace un pastel que está muy rico y muy tierno El cocinero del bus hace un pastel que sabe muy muy bien El conductor del bus dice hasta luego fue un gusto conocerlos El conductor del bus dice hasta luego pronto nos veremos Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Por la bahía donde crecen las sandías De vuelta a casa no me atrevo a ir Y si lo hago mi hermana me dirá Y si lo hago mi hermana me dirá ¿Has visto alguna vez a un gato con un sombrero rosa? Por la bahía donde crecen las manzanas De vuelta a casa no me atrevo a ir Y si lo hago mi hermana me dirá ¿Has visto alguna vez a un perro buf buf? Hablando con una rana verde Por la bahía, por la bahía Donde crecen los arándanos De vuelta a casa no me atrevo a ir Y si lo hago mi hermana me dirá ¿Has visto alguna vez a una oveja? Ve, durmiendo sobre la paja amarilla De granero y hieno Por la bahía ¿Dónde están los animales? Ayúdame a prender colores Y dijo Rey Pero ya es hora De que me marche Mirad a casa ahora Hemos terminado por hoy Adiós Cinco, seis, siete, ocho Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Aplaude, santa, da la vuelta Y guiña el ojo Aplaude, santa, da la vuelta Y guiña el ojo Y menea tu cintura Con esta alegre tonada Aplaude, santa, da la vuelta Y guiña el ojo Baila con tus amiguitos Baila con tus amiguitos Amiguitos Baila con tus amiguitos Los mejores amiguitos Del mundo con quien siempre jugar Baila con tus amiguitos 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 Bailemos un poquito más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Lavemos, lavemos, lavemos los dientes Limpiemos de gérmenes nuestros dientes Arriba y abajo Limpia, limpia Haciendo círculos Lava, lava, lava Por las esquinas Por los lados Lavemos los dientes Y encuentra a los gérmenes Lavemos, lavemos, lavemos los dientes Limpiemos de gérmenes nuestros dientes Lo conseguimos Son brillantes Limpios y sanos Alucinantes Por la mañana Y por la noche Lava tus dientes No es un derroche Lavemos, lavemos, lavemos los dientes Limpiemos de gérmenes nuestros dientes A veces tú me asustas Me asustas de verdad Pero si yo te llamo Allí siempre estarás A veces estoy triste Me encuentro contigo Lo compartimos todo Sin importar el qué Eres la más bonita Qué fácil es reír Contigo todo es divertido Llueva o nieva aquí Mi hermana es lo más Lo pasamos muy bien Juntas para siempre Hasta el final Eres la mejor Te quiero Eli Te quiero Eva Está genial Pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes pintar Puedes leer Hacer galletas ricas Para merendar Edificar Y pasarla bien Hacer manualidades Y también asustar ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Yay! Está genial Pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes barrer Puedes lavar Aprovecha también a fregar Disfruta cantando Esta canción Y viendo dibujos En la televisión ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está genial Pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos Con los que jugar En casa no te aburrirás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien! 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 Caja de pinturas para ti Caja de pinturas llena de colores Caja de pinturas para las dos Con muchos colores Rojo, verde, azul Este color es rojo, qué brillante color Colorea una manzana con este color Este color es verde, qué brillante color Colorea una hoja con este color Caja de pinturas para ti Caja de pinturas llena de colores Caja de pinturas para las dos Con muchos colores Rojo, verde, azul Este es amarillo, qué brillante color Colorea este sol con este color Este es azul, qué brillante color Colorea este cielo con este color Caja de pinturas para ti Caja de pinturas para las dos Caja de pinturas para ti Verdad que son chulos Son para ti Cinco frutitas saltando en la cama Calabaza llamó al médico Manzanita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico y le contestó Habla cadabra, ahora eres rojo Cuatro frutitas saltando en la cama Naranjita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico, calabaza Calabaza llamó al médico y este vino a casi Calabaza llamó al médico y este vino a casa Ahora eres amarillo Dos frutitas saltando en la cama Perita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico y este le gritó Abracadabra, ahora eres verde Una frutita saltando en la cama La ujita tropezó y se lesionó Calabaza llamó al médico que le curó Abracadabra, ahora eres morado Ninguna frutita saltando en la cama Ninguna tropezó, ninguna se lesionó Calabaza llamó al médico y le contestó Ponan las frutitas de vuelta a la cama ¡Adiós! 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 Eva, Eva, sí, Eli. ¿A qué juegas a baloncesto? Es divertido, sí que lo es. Pasa el balón y tira a canasta. Eva, Eva, sí, Eli. ¿A qué juegas al fútbol? Chuta y pasa, corre deprisa. ¡Vamos todos a jugar! Eva, Eva, sí, Eli. ¿A qué juegas al balón? Y también juego al frisbee. Y también me encanta jugar. ¡A saltar! Baloncesto, fútbol, balón, frisbee, saltar. ¡Me encanta jugar fuera! Mira lo que he encontrado en un parque con columpios. Salta, corre, brinca y baila. ¡Y pásala genial! Mira, mira, esa cabra jugando en el balancín. Taca en pides de la rueda que gira, gira y gira. Siéntate en el columpio y vamos a jugar. Baja por el tobogán. ¡También voy a saltar! ¡Vamos, Eva! Ahora sube al castillo, mira qué bien vas. Agarra el frisbee que te lanzo. ¡Cuidado, te caerás! Me gusta estar y jugar mucho con mis amigos. Ahora se está haciendo tarde. Mañana habrá más. ¡Adiós! ¡Campo infantil!